¡Hey qué tal a todos! La primera etapa del Tren Maya se inauguró este viernes 15 de diciembre, teniendo como objetivo empezar a movilizar diariamente hasta 880 pasajeros. Cabe resaltar que en esta etapa de preapertura se habilitó el tramo entre Cancún y Campeche, mientras que se continuarán con las labores de construcción del resto de las rutas para la inauguración completa a finales de febrero del siguiente año 2024. El proyecto del Tren Maya, que se considera el proyecto más ambicioso de la administración actual, empezó a operar con sus primeros convoys que fueron presentados hace unos meses atrás. Estos son de tipo estándar y tienen capacidad para 230 personas, aunque a futuro se contempla la inclusión de vagones que funcionarán como restaurantes y otros de larga distancia, con regaderas y espacios para dormir. En total serán 42 unidades que estarán dando servicio a los recorridos del Tren Maya, aunque por ahora se han habilitado 28 para las semanas de arranque. Ya en cuanto a ello, la venta inaugural del tren estuvo disponible en línea, teniendo habilitada dos rutas para los viajes. En cuanto a ello, la ruta número 1 va desde Campeche a Cancún, haciendo un total de 14 paradas en las que destacan las zonas turísticas como Isamal, Chichen Itza y Valladolid, mientras que la ruta número 2 va del aeropuerto de Cancún con dirección a Campeche, en donde los paraderos son los mismos que ya mencionamos anteriormente. Por su parte, el horario de salida en ambos casos se realizará a las 7 y 11 de la mañana. El Tren Maya, desde el día de hoy, empezará a prestar servicio durante todo el año, incluso en las festividades navideñas del 24 y 25 de diciembre. La única fecha durante este fin de año que el tren no prestará su servicio regular será el día 31 de diciembre, cuando el tren habilite sus puertas solo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recorrerá las rutas de Cancún a Palenque inaugurando el nuevo tramo. Sin duda, la construcción del Tren Maya hasta el momento no ha estado exenta de controversias y desafíos, y una de las principales preocupaciones ha sido la preservación de la rica historia arqueológica de la región. Y en ese sentido, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha tenido un papel fundamental en la preservación y recuperación de los bienes encontrados en las zonas de construcción. A pesar de ello, este no ha sido el único desafío, ya que la obra contó con suspensiones temporales y protestas ciudadanas. Sin embargo, la construcción logró avanzar a lo largo de los años, resaltando que el proyecto del Tren Maya inició simbólicamente el día 16 de diciembre del año 2018, marcado por la colocación simbólica del primer durmiente en Palenque, y continuando con la construcción oficial ya en junio del año 2020, con diferentes empresas constructoras encargadas de tramos específicos. Ya en lo que respecta a las tarifas de viajar en el tren, se espera que los ciudadanos mexicanos paguen una tarifa más baja que los visitantes extranjeros, en donde más exactamente las tarifas publicadas en la página web de Fonatur Tren Maya son las siguientes. Tarifa general 60 pesos, extranjeros 80 pesos, estudiantes con credencial vigente 30 pesos y profesores con credencial vigente 30 pesos. Además, se ha anunciado que algunas personas estarán exentas del pago del billete del Tren Maya, como lo son personas de la tercera edad, jubilados y pensionados con credencial vigente, niños menores de 5 años, personas con discapacidad y niños menores de 12 años los días sábados. Y a propósito de ello, tenemos que resaltar que la venta de los primeros boletos para abordar el Tren Maya duró tan solo pocos minutos, en donde el sistema de compra estuvo abierto momentáneamente antes de que todas las localidades se agotaran. La obtención de boletos para el Tren Maya se realizó de manera eficiente mediante la plataforma eTicket, y los pasajeros confirmaron su itinerario para el día 16 de diciembre, donde podrán recorrer el tercer tramo de este proyecto, iniciando en la estación de San Francisco Campeche en Campeche y culminando en la estación Cancún Aeropuerto en Cancún. De acuerdo con la información proporcionada por la plataforma oficial en Internet, para los viajes del Tren Maya, las personas tuvieron la oportunidad de poder adquirir entradas de dos tipos para el primer viaje, las cuales eran boletos de clase turística o boletos de clase premier, en donde claramente el costo de cada unidad fue diferente. Por ejemplo, los boletos de clase turística fueron ofertados en $1,166 pesos, mientras que los de clase premier tuvieron un costo de hasta $1,862 pesos. Por el momento, con la inauguración del Tren Maya, las estaciones que estarán en funcionamiento son San Francisco Campeche, Tenabo, Gesell-Chacán, Calquiní, Maxcanú, Humán, Tella Merida, Quizamal, Chichen Itza, Valladolid, Nuevo Xcan, Leona Vicario y Cancún Aeropuerto. De acuerdo con la información oficial, la ruta del Tren Maya contará con 42 trenes, mismos que fueron fabricados en territorio mexicano. La ruta del Tren Maya promete ser una experiencia inolvidable, pasando por 40 municipios y 181 localidades distribuidas en las regiones de la selva, el Caribe y el Golfo de México. El viaje abarcará 20 estaciones y 14 paraderos, conectando con 46 sitios arqueológicos, 28 comunidades rurales, 18 áreas indígenas, 14 pueblos mágicos y 6 lugares reconocidos como patrimonio mundial. Igualmente, los siete tramos en los que se dividió la ruta ofrecen una diversidad de paisajes y destinos, desde la selva hasta las playas caribeñas, pasando por sitios arqueológicos de renombre. La experiencia de viajar en el Tren Maya no solo será por viajar en un moderno medio de transporte, sino será una inmersión en la riqueza cultural y natural del sureste de México. Cabe resaltar que el Tren Maya contará con tres tipos de transporte, cada uno diseñado para ofrecer experiencias únicas. En primer lugar, se encontrará el Tren Chimbal, que será el servicio regular de mayor circulación, mientras que el Tren Janal incluirá un área de restaurantes y cafetería, ofreciendo platillos típicos de la región durante el viaje. Por último, el Tren Patal se especializarán recorridos mucho más largos, con camarotes equipados con asientos y literas para viajes nocturnos. Por otra parte, para aquellos que planean realizar el viaje completo, se estima que la duración del recorrido desde Palenque, Chiapas hasta Cancún, Quintana Roo, será aproximadamente nueve horas, mientras que la velocidad máxima del tren alcanzaría los 160 kilómetros por hora. Sin embargo, la duración real del recorrido dependerá de la cantidad de tiempo que se gaste en cada estación el tren y de las decisiones personalizadas de los pasajeros para explorar destinos específicos en el camino. Ya en cuanto a la seguridad, el presidente López Obrador ha afirmado en varias ocasiones que el Tren Maya contará con 10.000 elementos de la Guardia Nacional, tanto en estaciones como a bordo de los trenes, en donde se implementará una vigilancia constante por helicóptero a lo largo de toda la ruta, asegurando la tranquilidad de los usuarios. Por último, el presidente AMLO aseguró la continuidad laboral de los arqueólogos y restauradores involucrados en el proyecto del Tren Maya, todo ello al extender sus contratos hasta septiembre del año 2024. Además, indicó su intención de prolongar dichos acuerdos laborales hasta finales del siguiente año, garantizando así la preservación y el cuidado del patrimonio histórico en el contexto de esta importante obra de infraestructura. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de los avances que tenga este importante proyecto en el siguiente año. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!